Hola, bienvenidos a Solo Inspírate. En el vídeo de hoy voy a enseñarles cómo hacer un borcillo invisible. Para hacer el borcillo invisible vamos a hacerle un rectángulo en la parte de la costura. Vamos a dejar en el borde de abajo 2 centímetros y en la parte de arriba también vamos a dejar 2 centímetros. Las telas que voy a utilizar no tienen revés ni tienen derecho. Así que para poder distinguirlos he hecho una cruz en el revés de la tela. Y este sería el derecho. Y para poner el borcillo vamos a coger una pieza del borcillo, el que tiene el rectángulo hecho y el otro lo vamos a reservar. Ubicamos bien el borcillo y vamos a coser por donde tenemos hecho la marca del rectángulo. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlo. Lo vamos a cortar de esta forma. Una vez que lo tenemos cortado vamos a coger el borcillo, lo vamos a doblar y vamos a coser un despunte al filo por aquí. Para hacer la costura al filo nos vamos a fijar donde empieza la puntada y vamos a marcar a medio centímetro. Vamos a hacer lo mismo por este otro lado. Aquí termina nuestra puntada pues vamos a marcar a medio centímetro. La costura al filo tiene que venir de este punto a este otro punto. ¿Por qué dejamos medio centímetro arriba y medio centímetro abajo? Porque a la hora de dar la vuelta el borcillo, si lo hacemos muy a lo justo, podría entorpecer la vuelta y dejarnos ahí una bola de tela o hilos. De esta forma vamos a evitar que nos quede mal al dar la vuelta el borcillo. Ya tengo hecho la costura al filo, ahora vamos a coger la otra parte del borcillo y lo vamos a poner de esta forma. Vamos a coger por aquí y estos dos centímetros que hemos dejado nos facilitará la costura que haremos alrededor del borcillo. La costura que haremos alrededor del borcillo será a 3 milímetros. Ya tengo echada la primera puntada alrededor del borcillo, ahora vamos a darle la vuelta. Ahora coseremos alrededor del borcillo, puedes coser a medio centímetro o a un centímetro. ¡Gracias! Una vez que tengamos cosida la segunda vuelta del borcillo, vamos a girar el borcillo hacia atrás. Y estas esquinas lo vamos a acomodar. Estas esquinas te quedarán bien gracias al medio centímetro que dejamos. Cogemos la otra pieza y lo vamos a poner derecho con derecho. Vamos a coser al centímetro por aquí. A la hora de coser iremos tocando esta parte para no coser el borcillo. El borcillo lo tengo terminado y planchado. Nos quedaría así, el borcillo está aquí. Este sería el derecho y este sería el revés. Por el revés nos faltaría hacerle la terminación. Se puede hacer con un zig zag o pasarlo por la overlock a 3 hilos. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así no te olvides suscribirte al canal, darle a me gusta. Hasta el próximo vídeo.